Bueno, pues aquí tenemos un nuevo vídeo que es un poco más extraño porque resulta que cuando estuve grabando el vídeo en obra tuve un pequeño problema con el audio, así que estoy aquí doblando, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer un vídeo en el que os quiero hablar sobre la soldadura aluminotérmica para hacer las líneas de toma de tierra. Bueno, como veis aquí tenemos una estructura mixta, aquí tenemos los pilares metálicos ya preparados con las crucetas para preparar los forjados y aquí vais viendo como por ejemplo tenemos ya preparados los huecos para los pasos de los tubos, está preparado para hacer un forjado cavity y ahí al fondo veis como tenemos ya una arqueta para recogida de todas las fecales de dentro de la vivienda para que se quede debajo del cavity. Y bueno, pues esto sería un poquito en general y aquí ya vemos como tenemos por aquí una de las piquetas de cobre clavada en tierra a la que luego conectaremos el cable de cobre. Aquí tenemos otra piqueta más, tenemos varias alrededor de toda la casa, ahí la puedes ver, aquí tenemos otra más, bueno, en fin, se trata de crear una red de equipotencial para que todos los pilares, todas las zonas de la vivienda pues tengan el mismo voltaje. Todo se va a conectar a los pilares como veis, ahí ya se puede ver una de las soldaduras aluminotérmicas, veis, esta por ejemplo, se ve el cable de cobre por el interior, como va conectando, aquí se conecta a uno de los pilares, aquí está ya con la soldadura aluminotérmica ejecutada, entonces se trata de que a través de los pilares, si hay alguna descarga, alguna derivación, si hay alguna caída de rayo o algo, lo que sea, pues a través del metal del pilar se va a ir por el cable de cobre y a través del cable de cobre que está conectado con el resto de los pilares, pues se va a ir hasta las piquetas que derivarán toda la energía eléctrica hasta el terreno, vale, una vez ejecutado esto se tiene que medir para que dé una resistividad adecuada y que el terreno pues pueda absorber, digamos, toda la energía que se pueda descargar. Bien, para hacer la soldadura aluminotérmica tenemos unos moldes, vale, bueno, ahí tenemos una de las piquetas, y ahí abajo veis como tenemos los moldes que son unos moldes de grafito, que es un material muy resistente a la temperatura, aunque es extremadamente frágil, vale, se puede romper, ahí vemos como tiene diferentes canales, ahí vemos otros moldes, los moldes se tiene que poner esta pinza, esta pinza la que va a hacer es que se va a unir las dos partes, ahí en el centro donde estoy señalando es donde se va a realizar el fundido del polvo que se echará en este hueco de aquí, en este cáliz, en la parte de arriba se echará una especie de pólvora para generar la reacción exotérmica, y en ese pequeño espacio es donde se va a fundir el óxido de aluminio, y se genera, pues veis, esa forma, esa es ya una ejecutada, veis como el cable ese que es el continuo se ha soldado al cable de abajo, y esa parte de en medio es donde es el aluminio fundido, digamos. Ahí, bueno, vamos a ver un poquito más en detalle los moldes. Bien, los moldes, como veis, tienen varias partes, tienen una especie de cáliz, en ese cáliz se va a echar un polvo de óxido de aluminio, por favor, los que tenéis, si me equivoco en alguno de los productos químicos me lo decís, por arriba se echará otro polvo que va a generar la reacción exotérmica, ahí se colocaría el cable y ahí se colocaría la piqueta, en este caso este molde es para colocar una piqueta, de manera que todo el polvo cuando se funda va por este canal, y en ese espacio es donde se unen el cable con la piqueta y ya se quedan unidos por la soldadura aluminotérmica, pues ya a nivel molecular, igual que en este. En un caso pasaría la piqueta en un espacio intermedio, en el de la derecha sería para soldarlo en punta, también se vertiría por aquí, ahí se colocaría el cable, se tapa con el otro lado y se generará la soldadura. Esta ya es una soldadura ejecutada, como veis tenemos que eliminar la imprimación antioxidante, hay que eliminarla por completo para que se pueda generar una soldadura correcta, y esto ya es una soldadura a nivel molecular, ya no se puede separar, es ya la misma parte, no está pegado, por mucho que pase el líquido no se puede romper. Y ahí aprovecho para enseñaros cómo se acaba de hacer ese colorcito rosa, es que se ha hecho la prueba de líquidos penetrantes a la soldadura del pilar con la placa de anclaje. Una buena soldadura, han hecho aquí un buen trabajo. Vale, aquí el operario ya está ejecutando el montaje de lo que sería el molde que vamos a utilizar. En este caso el molde va a ser para soldadura sobre pilar. Vale, esta soldadura sobre pilar necesita un tipo de molde especial, estos son los que os he enseñado antes, que es para poner las piquetas y para la soldadura de dos cables en esquina. Veis, como en este caso el cáliz va a verter sobre ese espacio y ahí en esa zona donde estoy marcando es donde se va a poner el plano del pilar. De manera que cuando se suelde, el cable que viene por el canal inclinado de abajo va a entrar en contacto con esa parte ya con la imprimación eliminada, de manera que se va a generar la soldadura entre el pilar y el cable de cobre. Esta es la química de la soldadura aluminotérmica. Aquí es donde tenemos los botecitos, donde está por una parte el óxido de aluminio. Cada uno de estos botes es una soldadura. Está todo medido. La parte blanca es el óxido de aluminio y la otra parte es el reactivo. No sé exactamente qué es. Creo que es una especie de pólvora que se echa arriba para que cuando se le da la chispa genere la reacción exotérmica del aluminio. Ahora lo que van a hacer es colocar el trozo de cable de cobre e introducirlo dentro del molde. Tienen que colocarlo en esa canal que se ve abajo. Ahí se ve perfectamente. Y una vez lo tienen colocado, tienen que prensarlo con el molde, que para eso sirve la pinza que tiene atrás. Primero se tiene que colocar. Tienen que tener mucho cuidado porque el cable de cobre no puede asomar más allá del plano. Porque si se asomara más allá del plano, el contacto de ese plano con el plano del pilar no sería continuo. Entonces la soldadura en lugar de quedar ahí se podría verter y no se ejecutaría bien. Ese es el plano al que me refiero. Ese plano es el que tiene que estar completamente en contacto con la zona que ya se ha eliminado la imprimación antioxidante. La imprimación antioxidante se elimina evidentemente porque no puede soldarse bien metal con metal. Esa madera se coloca para evitar la soldadura. Como no es un ángulo recto, necesitamos que para que se pueda entrar en contacto directo, tiene que tener un buen apoyo. Y la cadena que está colocando ahora es para presionar el molde contra el plano del pilar. De manera que la soldadura o el fundido, el metal fundido, el óxido de aluminio fundido, no se escape por la separación entre lo que es el metal del pilar y el molde. Ahí ya veis como está completamente pegado. Con la cuña se ha hecho presión. De manera que ahora ya lo único que falta es verter lo que es el óxido de aluminio. Pero antes, para que el polvo de óxido de aluminio no se pierda, no se vaya directamente a la canal, lo que hay que hacer es poner una especie de cacito. Ahora lo veréis. Ahí está sacando el cacito, que es como un cacito de aluminio, pero muy fino, que se fundirá junto con el resto del aluminio. Ese cacito, ahora veréis como lo va a colocar en el fondo del cáliz para que sea como el recipiente. Que sea donde va a verter encima el polvo y que ese polvo no se vaya al canal antes de fundirse. ¿Vale? ¿Veis ahí? Eso es. Ahí encima es donde se va a verter el óxido de aluminio. Ahora veréis como coge el botecito. Cada uno de los botecitos, como os digo, es una soldadura. Se vierte completamente. Ahí estamos. Ahora cerrará la tapa. Como veis el molde está completamente unido, no tiene ninguna fisura y nada. Se cierra la tapa y ahora el siguiente paso es coger la parte del reactivo o de la pólvora o como sea. Se aparta un trocito porque luego, un poquito porque luego es el que va a servir para ayudar a hacer la infugación. Bueno, esa forma que tiene la canal redonda creo que es para que se reparta mejor la llama, digamos. Para que favorezca que se encienda todo el óxido de aluminio por igual. Me parece. Que alguien me corrija, por favor, porque yo no soy experto en este tema. Y todo esto lo voy aprendiendo igual que vosotros. Vale, ahí arriba se echa un poquito más para que ahora cuando se le ponga la chispa con el mechero, pues se coja bien, se encienda bien con la chispa, que no tenga que penetrar mucho. Los dos agujeritos que veis arriba son para que salgan los vapores y todo eso. A veréis. Ahora hay que apartarse un poquito porque esto hace una reacción muy fuerte. Se le da la chispa y ahí lo tenemos. Veis como salen todos los gases a través de las perforaciones y ya tenemos la soldadura hecha. Ahí veis como ya no queda absolutamente nada de óxido de aluminio. Tampoco queda la tapita del fondo, ¿vale? Que se ha fundido y se ha ido hacia el fondo. Y ahora lo único que queda es soltar la cadena, soltar el molde. Se afloja la cadena primero. El molde se queda cogido porque está con la forma de la soldadura. Ahora cuando se abra el molde que se suelte este gatillo, digamos. Se suelta y ahí lo tenemos. Eso que se ve arriba es la escoria de la soldadura. Eso no sirve para nada. Se quita y ahí ya tenemos ejecutada una soldadura aluminotérmica de cable de cobre sobre pilar metálico. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!